Ahora, entrevista en Hora Cero. Muy bien, 23 minutos de las 9 de la noche y no lo vamos a hacer esperar más. Vamos a presentarlo a Agob Caragos, que es economista y director de la consultora Cartal, para hablar, no sé por dónde empezar. Primero lo voy a saludar, Agob. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hernán Harris y Antonio Lizano. Hola Hernán, hola Antonio. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mira, justo veníamos hablando, el último tema que venía comentando Antonio, tema de retenciones, ¿no? Digo, parte importante del gobierno insiste en la suba de retenciones como una herramienta útil en este contexto, ¿no? De suba de precios en el mundo, dan esa excusa. Ahora, pareciera ser que el gobierno es como el único recurso que tiene para paliar este pésimo manejo de la economía. ¿Cómo es tu reflexión al respecto? Yo creo que es más de lo mismo. Como te estabas escuchando antes que estabas diciendo, bueno, el presidente anuncia algo, después el propio ministro lo sale a desmentir. Sí. 48 horas antes de que el presidente lo anunciara, anunciara Guzmán, dijo que no había ninguna posibilidad de hacer eso. Entonces, digo, estamos realmente... Y esto genera un desconcierto absoluto en todo el resto de la economía. Claro. Claro, no se ve un plan, no se ve... Digamos, generar... Siempre te lo dicen, ¿no? Vos que sos economista lo sabés. La generación de confianza, ¿no? No previsibilidad, un plan a mediano, a largo plazo. Nada de eso parece existir. Si el presidente dice una cosa y a los 15 minutos sale el ministro, en este caso, Domínguez, a decir, no, no vamos a subir las retenciones. Sí, y dejame decir algo. Parece, con todo respeto, y disculpen si suena poco profesional, pero parece un cómic de los tres chiflados. Uno hace algo, el otro hace algo completamente distinto, y no sabés qué va a pasar, viste, que es una de mandrake, una tras de otra. Agob, soy Antonio Lizani, te quiero hacer una consulta, hilando con lo que estás diciendo. Se habla de que, el gobierno habla de que el mayor problema es la inflación. Sin embargo, no se ve ninguna medida concreta para combatirla, para bajarla. Ahora, ¿cómo se hace entonces? ¿Qué va a pasar, digamos, en relación a la inflación? Porque se habla de combatirla, pero no se toma ninguna medida. Bueno, Antonio, buenas noches. Es tal cual, digo, yo no vi ninguna medida concreta, a ver, empezando por precios cuidados, que ya viene hace más de 4.000 años de fracaso esta política, entonces ya ni me detengo a explicarlo, porque cualquier ciudadano común agarra y te dice, mirá, el control de precios no sirve. Hoy justamente fue al supermercado, los productos que escaseaban, ¿saben cuáles eran? Los de precios cuidados. Claro, claro. Permítanme, yo sé que el tiempo al aire es tirano, pero les voy a dar 6 barra 7 programas de precios cuidados de la historia argentina. A ver. En 1952, Perón crea la Comisión Nacional de Precios. En el 73, el Plan Selva. En el 85, el Austral. En el 88, Primavera. En el 2006, los precios pactados. En el 2013, precios congelados. Macri con su versión de precios cuidados. En el 2021, precios máximos. ¿Saben qué tienen en común todos ellos? Yo te puedo adivinar. Por favor. ¿Que fracasaron? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, seguimos insistiendo con algo que no funciona. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta ineptitud? No probamos contener cuentas equilibradas, contener política monetaria en serio, una política económica en serio, a mediano y largo plazo. Sí, totalmente. Ahora, en el medio de todo esto, de esta paralización de la gestión que hay por la feroz interna que tiene el propio gobierno, Cristina, Alberto, lo que todos ya sabemos. Y yo estaba pensando, digo, el 2023, algunos te dicen estoy muy lejos, pero no está tan lejos. ¿Quién asuma, no importa el color o el partido político, va a tener que tomar medidas de shock inmediatas o no? Yo estoy diciendo, sí, yo creo que la bomba en algún momento va a terminar de explotar. No sé cuándo ni cómo, pero esto así como sigue, yo creo que no puede seguir. Me gusta hablar mucho con datos. Sí. Hay un 8.2% en base al último informe del INDEC de indigencia en nuestro país. Es decir, gente que no alcanza a consumir la cantidad de calorías necesaria para su salud. Es decir, que no comen lo que tienen que comer. En Argentina. Y el 8.2%, que es más o menos 4 millones de personas. Pero vamos un poquito más allá de este número. Ese 8.2%, que lo hablamos con porcentajes así tan livianamente, es como tener dentro de la Argentina todo un Uruguay que pasa hambre. Claro, increíble. Entonces, cuando graficamos eso, nos podemos hablar de otra manera. La perspectiva es otra. Y no podemos ser indiferentes. Claro. Agob, te quería hacer una consulta en relación a estos dos últimos gobiernos, porque el tema de los números inflacionarios son muy fuertes, ¿no? Creo que en el 2015, más allá de que había problemas, el número inflacionario, comparado a lo que pasó después con el gobierno de Macri y de Alberto, parece un buen número. Digamos, ¿por qué crees que ninguno de estos, de los dos últimos gobiernos, pudo lograr ni bajar la inflación, porque la fueron subiendo sistemáticamente y, digamos, a un ritmo muy acelerado y muy alto? ¿Y por qué no lograron una estabilidad económica? Es una gran pregunta. Espero tener una respuesta. No voy a evitar responderla. Creo que hay algunos factores determinantes que fueron un cambio de rumbo con una inflación que se estuvo acelerando en los primeros dos años del gobierno de Macri. Pero me parece que hubo un fiebre cuando dijo, voy en contra de la fijación de la tasa de inflación del Banco Central. Ahí se rompió algo. Y después, bueno, que empezaron a ver que las medidas de fondo no se empezaron a tomar, a pesar de que estaba bajando el déficit, pero no fue suficiente. Además, que venías con una inercia inflacionaria importante. Vos hablás de esa famosa conferencia de prensa que estaba Marcos Peña con Sturzenegger en el Banco Central. Y Prat-Gay. Y Prat-Gay, sí. El tema es que lo llamativo es cómo se aceleró en los dos últimos gobiernos, porque una cosa era, digamos, y era un problema en ese momento, porque nosotros somos periodistas, nos acordamos de la campaña electoral del 2015, pero comparado con lo que sucedió en estos dos últimos gobiernos, la aceleración tan rápida, fue una cosa muy llamativa, muy llamativa. Capaz, digamos, con un poco más de memoria, nos acordamos lamentablemente, y capaz no quiero compararlo linealmente con lo que pasó en el gobierno de Alfonsín, pero hubo una aceleración en los últimos gobiernos muy fuerte. Tal cual, tal cual. Y un detalle, si nos ponemos a hacer un poquito, no quiero filosofar, pero hace siete años y medio el dólar lo teníamos a 15. Exacto. Exacto. Entonces, es un problema, es un problema. Ahora sí, digo, si ningún gobierno, porque acá también se mezcla lo ideológico, ¿no? No tomo tal decisión, porque por... De los dos lados. De los dos lados. De los dos lados. Digo, ahora, si no hacemos, o no concretamos reformas de fondo y planificamos un plan, por lo menos a mediano plazo, y seguimos insistiendo con estos parches fracasados, como son el control de precios y demás, va a ser realmente imposible, ¿no? Tal cual. Es decir, eso es una de las principales cuestiones que se requirma del gobierno de Macri. Digo, ¿cuáles de las medidas de fondo que te votaron para hacer? Claro. Le hace educativa, judicial, laboral, tributaria. Hay un montón de cuestiones que pueden ser puntos de mejora abruptos y no se hicieron. No, es verdad. El gobierno de Macri se llenó la boca diciéndolo y no terminó concretando ninguna. Sí, por eso, a pesar de lo que parece que están en las antípodas, en cuanto a la gestión, son muy, muy parecidos. Exacto. Absolutamente. Es decir, si yo me quiero diferenciar de alguien, vamos con hechos concretos. Exacto. Vamos a ver, bueno, ¿cuáles son las reformas que vos hiciste? Lo trascendental. Más allá, hay un montón de puntos, si se quiere, el cuidado por el déficit cero, que llegó en el último año, 2019, creo que tuvo 0.5. Claro. Entonces, bueno, bien, pero el problema es que pagó el costo político y el costo económico, porque se quedó a mitad de camino de los dos. Sí, exacto, exacto. Agop, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Horacero, como siempre. Por favor, un placer y a disposición para cuando guste. Gracias, un abrazo. Fue Agop Caragos, economista y director de la consultora Cartal, súper, súper concreto. Sí, muy concreto y muy directo.